¿Quién no recuerda los éxitos de terror de los 80s y 90s que nos trajeron grandes personajes de este género pero en estas últimas décadas hicieron varios reinicios de las películas que conocimos anteriormente bueno en este vídeo hablaremos de los remakes pues comencemos muchos se preguntarán qué es un remake bueno es una nueva versión o reinicio por aci decirlo de una adaptación o película conservando los mismos personajes y la misma trama en la historia del cine un reinicio se utiliza cuando una franquicia o película está olvidada y hacen una nueva versión para presentarlos a las nuevas generaciones tras esto nos trajeron buenas películas como fue Halloween de Rob Zombie estrenada en el 2007 que para mí es el mejor remake de terror pero algunas veces vienen mierdas como le precha aún el origen un reinicio siempre debe seguir los mismos pasos de la obra original y en mi opinión siempre debe aportar algo nuevo pero en el caso de psicosis lo hicieron exactamente igual aunque el resultado fue aceptable recuerden que estas películas siempre tienen más efectos especiales que las originales varias personas odian los remakes debido que siempre hacen algo mal por ejemplo en pesadilla en la calle el del 2010 no escogieron un buen actor para Freddy Krueger algunas sagas siguen sin ninguna nueva versión como es de Hellraiser y de Chucky en otros casos el remake no sólo incluye el film original si no usa algunas secuelas como fue en el caso de viernes 13 del 2009 que utilizaba la primera segunda y tercera película de su saga es extraño el de masacre en texas ya que no cuenta la historia del film del 74 parece más secuela que remake bueno a continuación les enseñaré algunos reinicios de terror que superaron a su peli original y bueno terminamos con el vídeo de hoy no olvides dar like compartir y suscribirte para ver más contenido nos vemos para otro próximo vídeo chau